Yo he visto tu llanto, tus sufrimientos y tus quebrantos Todo lo que sufriste cuando estabas empezando Sabes porque no respondí tus oraciones Pues cancelaría la bendición que tu estabas peleando Yo permití que muchos te vendieran sueños Y como eras ingenuo te dejaste persuadir Lo hice porque quería que desde pequeño Entendieras que tu éxito solo viene de mi Yo permití que de ti se burlaran Que te pisotearan, que te difamaran Hablando tantas barbarias Porque sabía que debía probarte como olor al fuego Porque en ti puse un talento que no puse en nadie Yo permití que te criaras en un barrio Y que tus padres te dieran lo necesario No te mandé a la tierra con riqueza Porque yo sabía que tu podías surgir del más bajo escenario Puse la piedra que te hizo tropezar Que te hizo llorar cuando creíste que estabas firme Lo hice para que aprendieras Que a pesar de los tropiezos yo sigo contigo Y no pienso irme Y aunque ha pasado el tiempo No me he olvidado de ninguna de las promesas Que yo te he hecho, solo te pido a ti que no te olvides De ninguna de las que me hiciste de niño mirando al techo Yo permití que perdieras a un ser querido Yo permití que tu orgullo se viera herido Yo permití que cayeras en un desierto Para que al final de él tú salieras fortalecido Una gran cantidad de amistades falsas Pasaron por tu vida como una comparsa Mentirosos disfrazados de sinceros Y mil te odios disfrazados de te quiero Te di una versatilidad que no le di a cualquiera Para que expandas mi reino en gran manera Porque entendiste que con el talento llegas lejos Pero con la humildad puedes llegar a donde quieras Y te animaré siempre y cuando a mi presencia acudas Te libraré de las tentaciones de los Judas Te sustentaré, yo te sostendré, seré tu ayuda Cuando te sientas solo y tu senda se pongo oscura No tienes nada que temer, yo te acompaño Porque a mi lado nada puede hacerte daña Los perros no te morderán aunque te ladren Porque te he escogido desde el vientre de tu madre Sé que no eres perfecto pero estoy contigo Yo soy tu padre celoso, yo soy tu amigo Yo soy tu Dios, yo soy tu paz, yo soy tu hermano Y todo lo que permito es porque te amo